Este es un video de una cámara de seguridad que envió el televidente Jesse Quirós a la redacción de SN Sur Noticias, donde muestra como un hombre ingresa a una propiedad y toma una bomba de fumigación. Los hechos, según Quirós, se dieron en el Carmen de Cajón el lunes por la noche. Según esta denuncia, ya son varios actos similares los que se reportaron en esta comunidad de Pérez Celedón. Bueno, lo que ha ocurrido en la comunidad de Cajón en los últimos días es que la seguridad se ha visto comprometida. Los robos han incrementado y en cuestión de una semana ya se han reportado más de tres incidentes. Esto no solamente está afectando a locales comerciales, sino también a casas particulares. Por ejemplo, el miércoles entraron a una licorera pequeña del pueblo y se llevaron el producto que estaba en venta, se llevaron golosinas, se llevaron el licor, por supuesto, y hasta la caja registradora. Y es que hasta viviendas también habrían sido afectadas por el AMPA en esta localidad generaleña. Luego, para el sábado de la noche, ingresaron a una casa, se llevaron cerca de 400 mil colones en efectivo, dinero que no le pertenecía a esa familia. Entonces, ellos simplemente estaban en custodia del dinero, ¿verdad? No era propio. Y el último robo que se tiene documentado fue el lunes por la noche, donde se robaron una bomba de fumigación que estaba en el cajón de un carro en la comunidad del Carmen. Jesse Quiroz hace un llamado a las comunidades a unirse para buscar soluciones en torno a esta situación que los tiene preocupados. Esta persona, por suerte, tenía cámaras de vigilancia, entonces pudo captar el momento del robo. Y eso es lo que hoy queremos justamente dar a conocer. Entonces, la idea de nosotros ahorita es alertar a la comunidad, decirles que, por favor, si fueron víctimas del robo, vayan y denuncien esos casos, que busquen a las autoridades del OIJ, de la Fuerza Pública, y hagan los reportes de qué fue lo que les robaron. También queremos hacer un llamado a las organizaciones de la comunidad, la Asociación de Desarrollo, por ejemplo, para que lo más pronto posible se integre un comité de seguridad comunitaria. En este caso, la comunicación también pasa a ser preponderante en la lucha contra este tipo de situaciones. Donde los vecinos tengan siempre comunicación, no solamente entre ellos, sino también con la Fuerza Pública, en este caso con la delegación más cercana, ¿verdad? Y pues así tratar de evitar esto. A ustedes, como medios de comunicación, les queremos agradecer el espacio. Es muy importante que se nos den estas opciones para nosotros poder dar a conocer y dar nuestro mensaje, que al final de cuentas es un mensaje de prevención. Y que ustedes nos ayuden a distribuir este mensaje y que la gente esté alerta y al tanto de lo que está ocurriendo. Buscaremos la posición de la Fuerza Pública sobre esta situación que se ha hecho en el Carmen de Cajón, en Pérez Celedón.